¿Son mejores las recetas tradicionales de toda la vida? ¿O las técnicas de la cocina de vanguardia? Vamos a averiguarlo con una auténtica pelea de gallos. Bueno, de pollos. Antigua, moderno, desfasada, hippie... Pues yo no le veo mucha diferencia. Hoy inauguramos una nueva serie de vídeos en los que cocinaremos un ingrediente de dos maneras, con una receta tradicional y con una técnica moderna. ¿Cuál gustará más? Vamos a probarlo cocinando un pollo campero. Los alimentan mejor, viven en mejores condiciones y suelen estar más sabrosos que los convencionales. En la receta tradicional doramos el pollo, preparamos un sofrito con pimientos y cebolla y cocinamos todo a fuego suave. En la receta moderna, rebozamos el pollo en harina y lo freímos. Añadimos fondo de ave al sofrito y lo cocinamos por inmersión en una bolsa al vacío durante hora y media a 65 grados. ¿Cuál queda mejor? El rojo me gusta más. Es más como si estuviera rustido, como si estuviera hecho. Y este me da la sensación de que es como más cocido. El rojo para mí es como más tradicional. La tradicional yo diría que es el rojo. El rojo quizás tenga un poco más de pimiento y tenga más sabor, pero el azul es más gustoso. Están los dos bastante tiernos. Yo casi casi iría por este de aquí, por el primero. Parece lo encuentro más tiernecito. Es como cocinado en casa así de toda la vida. Yo diría que de la manera tradicional quizás el rojo. El azul me gusta más. Yo lo encuentro más tierno y más jugoso. El rojo, está más sabroso. La salsa está más ligada. El azul me gusta más. Digamos que la salsa del rojo la noto como más de plata. Y esta, sin embargo, la noto más natural. Para mí el tradicional es este. Tiene más sabor este que este. A mí también me gusta más este.